Está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, alternancia, ¿cómo está avanzando este proceso en todo el país? Bueno, buenas noches, presidente. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros, al señor alcalde y a todos los televidentes. Vamos avanzando, presidente, y ha sido vital el trabajo con el ministro de Salud, a quien agradecemos. Él contaba hace unos minutos lo que implica esta resolución alrededor de emergencia sanitaria que estimula a todas las entidades territoriales, presidente, a que lo antes posible, porque están dadas las condiciones, usen los recursos del FOME, trabajen articuladamente como lo venimos haciendo con el ministerio y tengamos muy buenos resultados de alternancia en todas las regiones. Y en ese sentido, presidente, hay que reconocer los esfuerzos de quienes van avanzando, agradecer muchísimo a ciudades como Medellín, como Nariño, Pasto, Popayán, Tuluá, y compartir con los televidentes un breve video que muestra, cuando se hace equipo, maestros, directivos, entidad territorial y familia, cómo es posible hacer ese retorno, como lo decía el ministro, de Salud, gradual, progresivo y seguro. El modelo de alternancia continúa implementándose a lo largo de todo el país, con el apoyo de las familias y la participación de la comunidad educativa. A la fecha, el 71% de las entidades territoriales certificadas han iniciado procesos de alternancia, lo que ha permitido que niñas, niños y jóvenes regresen a las aulas con bienestar y calidad. Nos encontramos en territorio con familias y con niños que están añorando y esperando que de manera rápida, pero también de manera segura, de manera gradual, puedan volver a sus instituciones educativas y hacer ese reencuentro con sus amigos y con sus maestros. Estamos muy contentos porque el respirar este aire no es como respirar el de la casa, el ambiente es muy diferente, compartimos todos juntos y la educación es mucho mejor. Nosotros estamos muy contentos con la alternancia, creemos que es una oportunidad para que los estudiantes vuelvan a la UNA y podamos mejorar este proceso de aprendizaje. La alternancia es una manera de garantizar el derecho a la educación. Yo pienso que la alternancia es muy importante porque tenemos la oportunidad de volver a compartir con nuestras compañeras, ver a nuestros profesores y volver a tener nuestra vida cotidiana escolar. ¿Cierto que ustedes sintieron una alegría muy grande de volver al aula? ¡Sí! Es una alegría muy grande volver a estar juntos. Cuando vi los estudiantes de nuevo me dio mucha felicidad porque los vi muy cambiados, sí, diferentes. Estoy muy feliz de regresar al colegio. Compañeros, los invito a que todos nos cuidemos, por el bien tuyo, por el bien mío y por el bien de todos. Así el gobierno nacional continúa trabajando con los territorios, haciendo posible el retorno de los estudiantes de manera gradual, progresiva y segura. ¡No quiero un avance de la acción! Ministra María Victoria, importante mensaje este avance del trabajo en equipo. ¿Alguna otra información que usted quiera enviarle ya a los padres de familia con relación a este proceso? Sí, Presidente, una información muy importante por el trabajo que venimos haciendo con el Ministro de Salud para la priorización de los maestros y directivos en la fase de vacunación. Me van a apoyar en estudio con una imagen de apoyo que les deja ver la importancia. Rectores, secretarios de educación, entrar a la página del Ministerio de Educación. Allí están unas sencillas instrucciones. Tenemos plazo hasta el 5 de marzo. ¿Por qué, Presidente? Tenemos toda la información de docentes y directivos públicos, pero tenemos que hacerla robusta con todos los directivos del sistema educativo. Usted nos ha dado esa instrucción, esa prioridad, y queremos hacer un trabajo muy oportuno con el Ministro de Salud. Entonces, ese sería el último mensaje, Presidente, y seguir agradeciendo a todos los maestros, directivos y comunidad académica que hace posible este retorno gradual, progresivo y seguro. Gracias, Ministra. María Victoria.